Échale muchachos Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma de provinciana, hueles a limpia, rosa temprana Abre de jara fresca del río, son mil palomos, tu caserío Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada ¡Ele! ¡Ele! ¡Estrella arriba, México! Guadalajara hermosa, quiero decirte una cosa, tú que conservas agua del pozo y en tus mujeres el fiel reboso, puede la jara, puede la jara, tienes el alma más mexicana, así se canta, así se canta el corralesco, allí, allí, allí. Laguna de Chiapala, sí señor, todo Chiapala, bien, no es un cuento a la magia, cuentos de ocassos y de alboradas, enamoradas, noches lunadas, que esta Chiapala es tu laguna, no es romántica como ninguna. Allí, allí, allá, colomitos lejanos. Allí, allí, allá, colomitos, inolvidables, inolvidables, como las tardes, en que la lluvia no nos dejaba, no nos dejaba ir a esa bomba. Allí, allá, colomitos, inolvidables, en que la lluvia no nos dejaba ir a su pav Colombia. ¡A la cara!